¿Cómo se trabaja el taller de robótica desde el nivel inicial, primaria y secundaria? A cargo está el ingeniero Néstor Camacho Tarazona, que viene trabajando con los tres niveles. Gracias a este trabajo, por cuarto año consecutivo, el Colegio Divino Corazón de Jesús ha recibido el premio como ganador a nivel nacional en la categoría Senior y en la categoría Junior por cuarto año consecutivo. Los alumnos que han venido trabajando juntamente con su entrenador es un trabajo muy arduo, pero eso ha dado sus resultados. Y estos chicos son un ejemplo de seguir para la juventud del Distrito de Paramonga, porque han dejado no solo en alto a su colegio, sino a todo el Distrito de Paramonga. Ellos, nosotros nos sentimos muy orgullosos de sus logros, sus padres también, y es un trabajo en equipo. Trabajando de esa manera se ven los resultados. Es un trabajo que se viene realizando con el apoyo de sus padres, de los profesores también. Y gracias también al apoyo de la empresa IPSA, que nos hace posible que nuestro equipo pueda viajar a otros países. En el 2016 viajó el primer equipo ganador al país de la India, en el 2017 viajaron a Costa Rica, en el 2018 a Tailandia, y este año, gracias a ellos, hará el viaje a Hungría. Los proyectos de esta competencia de WRO son retos que te dan. Es una mesa de competencia planteada por ellos mismos, por la misma organización de la WRO. Y en este año, bueno, ha sido una, como una ciudad inteligente, ¿no?, donde tenían que llevar ciertos bloques a unas áreas determinadas. Y la competencia consiste en hacerlo en el menor tiempo posible y con la mayor cantidad de puntos, ¿no? Bueno, la idea es que todos los colegios vean el ejemplo de estos alumnos, ¿no? El Divino llevamos, como dice la directora, desde inicial llevamos el curso de robótica. Eso, este, hace que el nivel de robótica del Divino, este, tenga prestigio, ¿no?, ahora a nivel internacional, ¿no? Pero todos los colegios que he estado, le han dado unos kits de robótica que pueden desarrollarlos, ¿no? Nosotros, inclusive, este año, por primera vez hemos organizado una competencia regional, ¿no?, de robótica y hemos visto el entusiasmo de los chicos de Paramonga, de Barranca, de Huacho, ¿no?, que tienen ese entusiasmo, ¿no?, y que se puede dar, tienen las cualidades, ¿no? Todos los chicos tienen el mismo empeño, las mismas cualidades, ¿no?, solo que falta la motivación, quizás falta el empuje de los padres de familia, de la misma institución educativa, para que ellos, pues, puedan desarrollarse, ¿no?, como decía la directora, a estos chicos, se priva de muchas cosas, ¿no? Las preparaciones han sido casi dos meses de preparación ardua, ¿no?, sábados, domingos, en las noches, y eso, pues, este, conlleva que los logros que se han obtenido, ¿no?, y eso mismo pueden hacerlo de más instituciones educativas, no solamente en el área de robótica, ¿no?, también en las otras áreas que los chicos tienen ese talento, ¿no? Algunos tienen el talento, ellos tienen el talento para robótica, pero otros tienen el talento, quizás, para oratoria, quizás, para natación, y con esfuerzo y con dedicación se puede lograr todo, ¿no?, ahora nosotros salimos a competir internacionalmente, llevando a Paramonga, ¿no?, sobre todo, el nombre de Paramonga, bien en alto, ¿no? Soy Andrea Flores Leiva, mi compañero es Ciborto La Guaranga y Justin Borja Sandillán, los tres conformamos, este, el equipo de categoría senior, Steve y yo estamos en quinto año secundaria, es nuestro último año concursando en la BWRO, y Justin tiene un año más, está en cuarto, y ambos, este, los tres pudimos ganar el reto de este año. Al inicio de la mesa se nos presentan cuatro bloques de colores, cuyo orden es aleatorio, el robot a través de un sensor tiene que detectar los colores y la posición en la que están, luego tenemos nodos, que en cada columna son dos negros y uno blanco, la posición también es aleatoria, el robot a través de un sensor tiene que detectar los nodos negros y los nodos blancos, tiene que coger los nodos negros y tiene que llevarlos a las ciertas áreas de colores de acuerdo a la posición que está al inicio. El tiempo máximo para hacerlos en dos minutos, y el reto es hacerlo el mayor puntaje en el menor tiempo posible. Pues nos sentimos muy felices por haber logrado este logro nuevamente, y hemos pasado un gran tiempo acá, aunque ya sea en los últimos años, y nos sentimos nostálgicos porque nos tendremos que ir en cualquier momento. Bueno, me siento muy emocionado por mi primer campeonato con los chicos, me divertí mucho con ellos, aunque sea su último año, se les va a extrañar. Este año, en el concurso de WREO, a la categoría Junior nos tocó hacer un robot que haga un circuito, como vemos el circuito acá, que es una casa. Este lado gris es un garage, y en la otra zona hayamos la zona de los cuartos, tenemos el cuarto verde, el cuarto azul, el cuarto rojo y el cuarto amarillo. El robot hace un recorrido llevando luces inteligentes y ponerlas en cada lugar. Como vemos, los bloques negros van en la basura, porque ya no funcionan. En cada robot tiene la programación, donde el robot debe dejarlo en el área 1 y en el área 2. En el área 1 van los focos que funcionan, en el área 2 los que están en mantenimiento, y acá en la basura los que ya no funcionan. Nosotros hemos construido este robot, tengo a mi compañero que es programador. El robot consiste en un cerebro o un ladrillo, en tres motores medianos, dos sensores de color AV3 y dos sensores de color de luz NXT. Pues muy feliz y orgulloso. Me sentí muy nervioso en la competencia, y después quedé como tan en shock, y nos sorprendió el campeonato que ganamos. ¡Suscríbete al canal!